Unión con el Secretario de Turismo por la mañana y algunas otras reuniones que tuvimos también. Tengo una reunión con el Secretario de Educación a las 7 y media de la noche y estamos en una ruta ya de acercamiento para el día 27. Estamos ya a 12 días de la toma de protesta. El tema del Secretario de Turismo muy interesante, temas de Acapulco, temas de Taxco, por supuesto, y temas de Siguatanejo fundamentalmente. ¿Qué vimos concretamente con el Secretario de Turismo? Vimos el asunto del Centro de Convenciones de Acapulco, el proyecto que hay en el Centro de Convenciones con lo que es el Club de Golf y con lo que era el Panteón Icacos, al lado del Calinda, todo un corredor que tiene un proyecto importantísimo, muy alto. Vimos la situación del Centro de Convenciones, vimos el Muelle de Iztapa, de Siguatanejo, o de Siguatanejo más bien, lo de la posibilidad del Centro de Convenciones de Iztapa, de Taxco, obviamente meterse más en la promoción turística, arreglar algunas cosas aquí de Taxco, como es el caso también del propio boulevard que se hizo y que está deteriorado, hay que arreglarlo, pero lo que ofreció el Secretario para Taxco especialmente es mayor promoción turística. ¿Habrá recurso? ¿Se ve recurso? Hay en el presupuesto algunos recursos que están destinados, especialmente para Acapulco, pero también dentro de la promoción de ahí se tomará recurso para promocionar Taxco y para promocionar algunos otros centros históricos que tiene Guerrero. En esta ruta de acercamiento al día 27, que es la toma de protesta, hay intensa actividad, como les decía, hoy en la noche vamos a reunirnos con el Secretario de Educación, vamos a tratar temas de educación, hay que recordar que los problemas de Guerrero son seguridad pública, es el asunto relacionado también con el sector educativo, que ha habido una protesta muy larga relacionada con la reforma educativa, entonces son temas que se van a tratar también. Y por supuesto también hemos tratado el asunto de la chingoncuya, como ustedes saben ha estado muy latente, entonces sin proponérmelo, poco a poco me estoy metiendo en los asuntos de Guerrero. ¿La comparecencia de Ángel Aguirre Rivera, cuál es su opinión? Es que me parece que es correcto que se haya dado, que bueno que los diputados hayan podido entrevistarse con él y que Ángel Aguirre haya dado su versión, su opinión y todo lo que le hayan preguntado. Yo no estuve presente, no sé a fondo qué es lo que...